En la fiesta No, no, que no, que no, no vale, no, acércate a mi cuerpo No digan ahí, pégate más, baila sexy, dulce y sensual Que esta noche no va a terminar, eres tú el que me hace alucinar Que yo puedo ser tu diva, pura sexy y agresiva Báilame como tú lo sabes, al menos importa lo que piense Solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de 100 Báilame como tú lo sabes, al menos importa lo que piense Solo tú el que pueda hacer que mi corazón la da más de 100 Soy tu nena, baila hasta que amanezca Que la noche, ahora recién comienza Soy tu nena, baila hasta que amanezca Porque tú me enamoras, eres el hombre que cautiva todas mis horas Eres la persona que yo quiero ahora Quiero que me tomes y me hagas tu señor